Música Desde el Banco Central de Bolivia daremos buenas noticias junto a su presidente Edwin Rojas. Muchísimas gracias por este tiempo. Es importante poder comunicar a la gente que ya está en marcha este acuerdo entre empresarios para poder generar más producción en Bolivia y recuperar esos más de 10 mil millones de dólares que no están insertados en el sistema financiero y que nos perjudica a todos los bolivianos. Así es, el día de ayer en el marco del convenio entre el gobierno con el sector privado hemos puesto en marcha un punto muy importante que era el punto referido a que el Banco Central hacía la emisión de bonos en dólares. Así que el día de ayer hemos empezado a ofrecer este producto, este título valor a toda la población a través de nuestras plataformas habituales como es el caso del Banco Unión, Banco Ganadero. Esperemos que en el pasar de los días el resto de bancos del sistema financiero también puedan adherirse y poner a disposición, ¿no es cierto?, sus diferentes agencias para que la población que tenga recursos en su casa, los tenga dormidos, puedan darle algo de rentabilidad. Hasta este momento hemos colocado cerca de 412 mil dólares, ¿no es cierto?, muy importante en términos del monto y muy interesante también la manera en que se distribuye los plazos en los que ellos están colocando nuestros títulos. Lo importante es que la gente vaya teniendo esa confianza y se anime, lo vea atractivo para poder sacar los dólares de debajo del colchón. Y este beneficio no es solo para los empresarios, sino también para todas aquellas personas porque desde mil dólares usted ya puede hacerlos rendir. La población que tiene sus dólares guardados en su casa creo que tiene dos opciones, que estén sus dólares guardados sin que le genere ninguna utilidad o ver la oferta del Banco Central de Bolivia, creo que es la entidad financiera más importante que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, que tiene toda la experiencia en materia de haber hecho emisión de títulos para la población en estos últimos 12 años y por supuesto generarle un producto rentable, seguro y fácil y ganar algo de dinero, generar rentabilidad. Podemos hacer un ejercicio, yo tengo 10 mil dólares debajo de mi colchón, los voy a sacar, me voy al Banco Unión y le digo quiero que me dé los bonos del Banco Central de Bolivia en dólares. ¿Usted qué me respondería? Dependiendo del plazo, ¿no? Un año, quiere hacer a seis meses, quiere algo más de tiempo. Si soy una persona miedosa voy a decir tres meses. Lo puede hacer, lo que sí pedimos es que venga con el efectivo, ¿no? Que hay que venir con el dinero efectivo, que sea persona mayor de edad y que obviamente se identifique con su cédula de identidad. ¿Cuántos bonos me va a dar por 10 mil dólares? 10 bonos, cada bono es de mil dólares. ¿Hasta cuántos puedo comprar? Por ahí tengo un poquito más. Una persona natural puede comprar hasta 50 mil dólares. Entonces son 50 bonos. Exactamente, 50 bonos. ¿Y puedo algunos poner a tres meses, otros a seis meses, otros a un año y otros a tres años? También puede hacer eso. Así voy haciendo mi esquema más de desconfiada a confiada. También puede hacer eso, sí. Los primeros datos que nos muestran que hay personas que prefieren ir a largo plazo, ¿no es cierto? Como usted dice, confían en lo que es el emisor, en este caso el Banco Central de Bolivia. Y también hay personas que están, digamos, en el otro extremo que quieren primeramente ir tres meses, ver qué pasa. No nos olvidemos que nuestra oferta es hasta agosto. Eso es importante que la población lo sepa. Usted no está obligado a nada. Usted es dueño de su dinero y usted puede invertirlo como le plazca, ¿no? Tres, seis, nueve, un año, hasta tres años usted toma la decisión. Y es importante que aquí está la oportunidad que usted sabrá si la toma. Así es. ¿Los intereses? Tenemos en diferente plazo. A tres meses es cuatro o cinco, a cinco meses es cinco por ciento. Si va un año es seis por ciento, ¿no? Pero ese monto es anual, el interés es anual. Exacto. Pero es un interés alto, ¿no? Porque que yo sepa, cuando uno va al banco ahí dice, ¿no ves, interés a depósito a plazo fijo? Y yo leía que decía uno por ciento, a veces uno punto dos por ciento, lo máximo que he visto creo que dos por ciento. Es una tasa muy atractiva y tiene un detalle más. No paga ITF, que es otro atractivo, digamos, una otra cualidad que tiene el bono del Banco Central de Bolivia. Hemos comenzado desde ayer con el Banco Unión, ¿no es cierto?, las agencias y también el Banco Ganadero. En lo que vienen los días seguramente se van a ir adhiriendo el resto de entidades financieras que conforman a Soban y nosotros vamos a poder dar a conocer para que puedan, ¿no es cierto?, tener esa posibilidad de hacer sus inversiones. Gracias.